Música Cada vez que visitamos nuestros rincones, hacemos un aporte significativo al desarrollo del turismo comunitario, mejorando la calidad de vida de gente trabajadora y hospitalaria que espera nuestra visita con una gran sonrisa. Apoye este verano el turismo comunitario, elija el rincón que más le guste de nuestra hermosa tierra, llévele lo mejor de sí y se llevará lo mejor de su país. Déjenele para los rincones, turismo en cada rincón. Doctor. Bien amigos, Giorgi Carrión, que es uno de nuestros asistentes, a veces tiene el tiempo suficiente para revisar información y nos tiene al día la información local de las redes. Pero nosotros vamos a comenzar a mandarle a Giorgi algunos asuntos que Leónel Fernández en los años 96 aprendió sobre la importancia de la globalización. Él no le gustaba que le digan neoliberal, sino que él era globalista. Y nosotros eso lo aprendimos del héroe, el héroe señor Fernández. Entonces, quiero decir que hay una serie de informaciones que se las vamos a mandar al señor Carrión para que él vea que es imposible, y al señor Carlos Alonso, que cree que la medicina es el título de doctor, de ver lo difícil que es la actualización en una especialidad. Así como el médico, mantenerse al día, el economista, o el político, o el periodista. Miren lo que trae hoy la prensa europea, traducido en España. Nada más les voy a leer los titulares y al final nosotros tenemos los comentarios nuestros. Por ejemplo, ustedes recuerdan que hace unos años un señor árabe de nombre Salman Rusti escribió un libro sobre los versos satánicos y él hablaba de el islamismo. Se buscó una condena públicamente. Los países islámicos salieron y dijeron hay que matarte y tuvo que pasarse mucho tiempo escondido. En estos días fue a Nueva York a una conferencia y al señor Rusti lo apuñalaron en el cuello, está interno. Entonces, ese es un tema que hay que desarrollar porque no es solamente que a un hombre le dieron una apuñalada en el cuello, sino quién es Salman Rusti, qué son los versos satánicos y qué decían que se buscó esa condena. Otro, otra información totalmente diferente. Ustedes saben que hay el deshielo y los países buscan recursos naturales. Con el deshielo, dice Emilio Ortiz, dice el Ártico, Océano Glaciar Ártico, el Norte, nuevo rin de la batalla geopolítica. Quien tiene más que ganar es Rusia porque tiene la mayor cantidad de espacio ocupado ya desde ahora. Cánada y Rusia son los dos dueños del Ártico. Y hay otro grupo que está buscando Groenlandia, unos ricos de Estados Unidos. No, pero es que inclusive el deshielo del Ártico ha contribuido a una nueva ruta para circunnavegar el mundo votando el canal de Suez, votando sin el canal de Suez, sin el Mediterráneo, sin nada de eso, llegar a América por encima. Sí, el asunto es que en las aeronáuticas se resolvía ese problema con los vuelos transpolares, es decir, cruzar de Estados Unidos a Asia volando sobre Alaska. ¿Verdad? Y ahí se ahorraba, esos fueron unos vuelos que aparecieron cuando los aviones tenían mayor capacidad, aparecieron en los años 70. y ahora viene lo que usted dice, es decir, que ahora los barcos pueden hacer esa otra travesía. Otro, el gran problema del hombre, pero es un problema que choca, señores, con el mismo sector que promueve la limitación de la población. Los grandes millonarios que buscan mercado para ellos también están en otro laboratorio investigando cómo se puede vivir más. Es decir, yo quiero vivir más tiempo, yo no me quiero morir, pero quiero limitar la población. Entonces, se ha hallado un proceso clave que permite bloquear y revertir el envejecimiento, no solamente detenerlo, no se puede ser. Quiero estar en esa investigación. Me presto a conejillo de India. Un secreto de la longevidad está en los murciélagos. Ya averiguaron por qué los murciélagos deben tener que duran mucho. Todo eso nosotros en su debido momento vamos a hablar de ello. También desalar el agua del mar, que es una propuesta ante la sequía. Hay una sequía mundial, el rin está seco, el danubio está seco, Europa, los ríos están secos. Entonces, le va a quedar, pero alguien vino aquí, creo que fue Julio Suero, dice que eso no es fácil, es barato, es costoso. Y en economía y negocio, dice, no es ciencia ficción, es la realidad. Con el gas tenemos un problemón. Un experto en energía alerta a lo que puede venir. La pasada semana se recibió un mensaje de un jubilado que me decía que su compañía de gas le dice que su factura va a pasar de 1.300 euros a 4.600 en este invierno. Y otra cosa, yo no sé lo que quiere decir en los lineales, tú me ayudas, dice, ganaderos alertan, en el mes de octubre van a haber días negros para encontrar leche en los lineales. Esto hay que hablarlo el sábado. Y las vacunas AstraZeneca, Pfizer y Moderna están produciendo una vejiga hiperactiva, los vacunados mean más a menudo. Y se han detectado otros síntomas como urgencia urinaria y miocarditis. Los efectos colaterales de qué? De algo que Merck dijo que para elaborar, probar y poner en el mercado la vacuna del ébola se tomó seis años. la vacuna de la tuberculosis trece años, pero esta se logró en un año. Por eso es que tenemos tantas cosas que todavía todavía no han aparecido. Señores, aparece un artículo aquí también, producto del tema de Donald Trump con los secretos. Es decir, hasta donde un presidente siendo presidente tiene que enterarse de todo, de todo, pero tiene que olvidarse cuando entrega al otro, olvidarse. no puede. ¿Y qué diferencia hay entre un papel y una mente? la prueba, la evidencia, pero en la cabeza. Entonces, hay una futura ley de secretos, pero yo la quiero extender porque es una plataforma por la libertad en internet también. Y yo quiero decir que voy a leer el contrato que firmamos cuando compramos la línea telefónica. Porque a veces yo recibo mensajes que me dicen usted es un, como que yo soy un cliente para tal cosa. Lo que quiere decir y de eso Feli me puede edificar que parece que ellos tienen acceso a todo lo que yo hago. Ellos saben cuáles son mis necesidades, quiénes son mis contactos. Eso de que tienen que decir a ti te puede interesar la amistad de fulano. No es solamente eso. A ti te puede interesar una propiedad, a ti te puede interesar un carro y ellos tienen el blanco de público de todo. Lo que quiere decir que yo voy a buscar el contrato para ver si yo estoy comprando un medio abierto porque este medio es abierto. El que cree que esto es confidencial que se olvide de esa vaina. Doctor, se lo voy a resumir de la siguiente manera. Usted sabe que usted se mete en servicios gratuitos como Facebook, como correo electrónico y otras redes sociales, pero usted sabe, ellos lo dan gratis, pero ¿dónde está la ganancia? A través de la venta de un producto y ¿cuál es el producto? Usted. Exacto. Es decir, ellos ofrecen a gente que le coloca anuncios a ellos referirlos directamente a un interesado que es usted como dueño de la cuenta a través de la cual está utilizando el servicio que ellos ofrecen. Bien, nosotros tenemos ahora las informaciones de actualidad y aquí los comentarios. Vamos a hacer otra pausa y volvemos en un momentito. ¡Gracias!